Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, ten atenta a la jugada Que yo quiero conmigo y tú quieres conmigo Ey, dale, pa' este mamá Solo me, tú eres life for me Yo estoy padre, ya no te estás bonito Cuando me estuvimos en los calles Se arrimó el estricto Conmigo en San Gata se escapó Y en su casa, en el amor dos Que conmigo la baby está esta noche La pudo cabrón Gata pone solo en modo avión Tú mi loca y yo tu lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro Toda la manifestación Solo dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, ten atenta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte conmigo Por lo mí, dale, ponte conmigo Tú la pica, está todo está bonito Cuando me estuvimos en los calles Se arrimó el estricto Conmigo en San Gata se escapó El que la rompe soy yo El arroz de menor Otra noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Encima hiniéndote Al oído Gimbiéndome Y ahora sigo enamorando Y regalando Tú estás comprando Lo guste, momita, ¿qué? Ahora nos estamos alejando Nos te estoy viendo Nos te apurando Hasta solo tú prefieres Ven, damos un chance Pa' guayarte Allá vamos a mojarte Toda la parte Nos estamos llenándote Dándote, tocándote Calentándote Hoy ya le ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Tú la pica, está todo está bonito Cuando me estuvimos en los calles Se arrimó el estricto Conmigo, se agasta, se acabó El que la rompe soy yo Me la rojo de menor Ya tú sabes que en él Ya tú sabes que Suena, 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 suena El marco suena Flow en menor Vamos andando El que la rompe soy yo Solo voy a acercarme Lo que la rompe soy yo Voy a acercarme Y me voy a acercarme Y me voy a apagar Y me voy a acercarme Que si estás conmigo No te va a pasar nada Tú y yo en la serena Volame a mi alma La rompeCO La rompe soy yo ¿Va a sacar nada? Gracias.